Ok familia, ¿cómo están? Somos Deus Andante, nuestro primer rap play Esta canción está para todos nuestros suscriptores Muchas gracias Vamos No me dejes solo, te lo pido Tengo una razón Te lo digo Siempre estarás conmigo Ya no podré dormir Sin ti mi amor ya no puedo seguir No me dejes solo, te lo pido de favor Sin ti mi vida ya no existe Y a lo lejos escucho un esplendor que me dice al oído Y esta noche soñarás conmigo No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes lo que soy Pero no hay nada mejor Que tener tu amor Cuando me abrazas dejo de respirar Fue el cariño que me das Si no nos ven Pues ni modo Tu belleza no se compara Cada mil estrellas Cada mil estrellas El día que no te veo Siento que muero No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes, no me dejes, no me dejes Vamos, vamos arriba, no te rindas la vida, sigue tú, decide No llores por mí, estaré mejor, déjame solo de favor No sueñes conmigo, ya me he ido, recuerda que no solo existe un camino Dejaré el cielo y mire al infierno donde ya no exista Tu corazón tiene razón, no lo dejes y ten compasión Olvida esa noche donde perdimos la razón y lloraré hasta morirme en aquel rincón Tú eres la ilusión y la ilusión de mi corazón No importa la distancia, yo estaré contigo, no hace falta ningún adivino Porque tú eres mi reina, no me dejes Dame un abrazo, si no ven no hagas caso No me dejes, no me dejes Gracias familia, nos vemos Bye